No debe tener miedo, jamás. Una persona tiene que saber que es más fuerte que la adversidad, que es más fuerte que la maldad, que es más fuerte que la indignidad, que es más fuerte que todo. Puede una persona, naturalmente que puede, curarse, vencer, triunfar, llegar. Una persona lo puede conseguir todo, pero hay que trabajar, mucho. Nadie te regala nada. Dice una canción de Manuel Alejandro, eso precisamente, nadie te va a regalar nada. Y vuela alto, porque como vueles bajo, disparan a matar. Hay otra canción que dice de Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Exacto. Y yo creo que la podría rubricar también en Carna, ¿no? No, yo vivo, vivo. Hay personas que necesitan cosas para vivir y hay otras que necesitamos otras. Yo vivo como quiero vivir. Vivo con mi trabajo, con mis amigos, con mis libros, vivo con mi casa, con mi jardín. Vivo. Y vivo sobre todo conmigo. Y vivo con la vida, que es lo más importante. He descubierto, por eso en mí se ha operado un cambio tremendo. ¿Eso qué has descubierto? Porque yo creo que hay una nueva en Carna Sánchez. ¿Es posible que haya una nueva en Carna Sánchez? Hay una mujer mucho más humanizada, hay una mujer mucho más comprensiva y, por tanto, hay una mujer que no perdona con tanta facilidad los errores porque le convenga perdonarlos. Yo creo que hay una mujer diferente que se ha dado cuenta que lo más importante de la vida es vivirla y que no hay nada en el mundo que sea tan hermoso como la vida. Nada. El triunfo es un pasaporte a la nada, Nieves. Todo es un pasaporte a la nada. Lo único importante es vivir y estar en paz contigo. Y yo estoy en paz conmigo y con los demás. En Carna, cuando te levantas, ¿qué pasa cada mañana? Cuando te miras al espejo, ves que hay un nuevo día, ¿qué pasa? Pues lo primero que digo es, gracias Dios mío porque me has regalado otro día más. Si yo no podía ni imaginar que me ibas a regalar otro día más. Eso es lo primero que hago siempre. Cuando uno echa la vista atrás pensando solo en trabajar, 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 al final encarna, ¿qué queda? Pues una labor. Yo no pienso que cuando me vaya un día, que no tardará mucho en que eso llegue. Entonces, yo no pienso que nadie me va a rendir un homenaje, pero sí sé que en el corazón de cada uno de los españoles o de un número muy elevado de españoles, habrá un reconocimiento, una gratitud y un amor y un respeto hacia una mujer que se dejó la vida no para trabajar, sino haciendo una labor social comprometida por ayudar a su país. Pues el respeto lo tienes, encarna, por supuesto. Ese decías que era tu mejor homenaje y desde luego cuenta con él. Tu paso por cita con la vida fue muy importante, significó mucho para nosotros y hoy tus palabras cobran un sentido todavía más importante. Vivir, nos quedamos con ello, vivir cada instante, cada minuto, cada día. Encarna estarás siempre presente, sobre todo como mujer, te doy las gracias por cómo has abierto el camino para todas las mujeres que nos dedicamos al mundo de la comunicación. Gracias, encarna. Nosotros vamos a seguir, hacemos una pequeñísima pausa y continuamos contándoles cosas de la vida misma.